Hola, soy el profesor Juan Carlos Restrepo. Hoy vamos a continuar con la clase de superficies especiales para el manejo de la presión o SEM. Como veníamos hablando en la clase pasada, una de las características que deben tener las superficies para el manejo de la presión es su contextura, es de lo que está rellena y es de la función que tiene, entre muchas otras características. Terminamos hablando de las superficies estáticas y ahora vamos a hablar de las superficies dinámicas. Las superficies dinámicas, contrario a las estáticas, como su nombre lo dice, esas varían continuamente los niveles de presión. Usted no tiene que estar pendiente de estar cambiando el paciente de posición o cambiando la presión, sino que simplemente ella lo hace solita, dependiendo ciertas características que tiene, como vamos a ver. Entonces, esas superficies dinámicas pueden ser colchonetas y cojines, que lo que son es alternantes de aire o de aire alternante, cualquiera de los dos se puede decir. Tienen celdas pequeñas, enseguida les muestro algunas imágenes, medianas o grandes, dependiendo del paciente que usted vaya a acomodar, el peso del paciente también. Los colchones también se reempezan de aire alternante, sobre todo cuando el paciente está de forma lateral, que es cuando más hay que alternar el aire. Y las camas pueden ser fluidificadas o bariátricas, que también es una vertiente que está utilizando mucho para disminuir las lesiones por presión. Recordando entonces cómo actúan las SEM, disminuyen y reducen la presión. La presión nunca está por debajo de 17 o 20. La presión se alterna por periodos de tiempo si es una superficie de aire dinámica. Están indicadas en pacientes de medio y alto riesgo, como les dije ahorita. Y en estas, sobre todo, las superficies dinámicas sí están indicadas para pacientes que presentan una úlcera por presión. Las estáticas, no. Las dinámicas, sí. ¿Qué es que no tengo dinámicas? Tengo que colocar las estáticas. Recuerde que en la clase pasada dijimos que si no tenía nada más, la podía colocar, pero no es la ideal. La bibliografía dice que en las estáticas no se utilizan pacientes que ya tienen lesiones por presión. Las dinámicas, sí. Esas superficies dinámicas, pues también, al igual que las estáticas, hay diferentes. La primera que vamos a ver son las colchonetas de células pequeñas. Mire la colchoneta como tal, que es esta, y mire que está como en diferentes, como en cuadritos, como en un rombo, ¿sí? Entonces, está elaborada en un material que se llama PVC, tiene un conjunto de células en forma de burbuja y poca altura, y esta tiene un compresor. Pues aquí no se observa bien, pero es este compresor que está acá, que por lo general viene preconfigurado, es una superficie dinámica preconfigurado para un paciente que pese más o menos 70 kilos, 80 kilos. Ese compresor infla o desinfla las celdas como tal, y casi siempre lo hace en periodos cortos. ¿Cuál es otra característica? Si se llega a dañar, se llega a pinchar, se llega a romper, solamente hay que, como es por celdas, solamente habría que arreglar esa celda que se dañó, no hay que cambiar toda la cama. Y hay de diferentes tipos de celdas pequeñas, dependiendo de las características que usted necesite. La altura de las celdas, o duración del ciclo de llenado y vaciamiento, de hinchada y deshinchada de las celdas, y dependiendo del peso del paciente. Obviamente, usted puede encontrar acá genéricos, pero usted tiene que mirar las características de su paciente y tener en cuenta cuál de estas se acomoda más. La colchoneta de células intermedias, mire que la distribución de celdas en esta es diferente, también tiene un compresor, pero mire que aquí las celdas son mucho más grandes y largas. Me voy a devolver para que vean que estas eran mucho más pequeñas y como redondas, estas son largas. Esta también, por lo general, se coloca por encima del colchón, al colchón tradicional que usted tiene, le puede colocar una sobresábana, viene para que usted la sujete con elásticos, con cintas, con lo que usted vaya a colocar. Sobre todo, funcionan con un compresor, al igual que las otras, y también hay diferentes características de células, de celdas medianas, dependiendo el número de celdas, eso va a depender mucho de la altura del paciente, de la altura de las celdas, si es la duración del ciclo, si tiene mucho riesgo cada cinco minutos, poco riesgo cada doce minutos, si son sistemas que se pueden colocar rígidos cuando el paciente que se le une a RCP, debe entrar una función específica para cuando eso pase, no se hundan, haciendo que el proceso de salud se, haciendo la compresión, el paciente se hunda. Y aquí el peso del paciente puede llegar a ser más. En las de células pequeñas hablamos de 120 kilos, y acá el paciente puede pesar hasta 140 kilos. Y las de células grandes, o las de celdas grandes, perdón, estas de celdas grandes, como ven acá, miren, las características son mucho más amplias, son mucho más largas, son mucho, tienen mucha más capacidad de tener aire, y casi siempre, la altura de la celda es superior a 20 centímetros, si. Puede tener, dependiendo el tipo de colchoneta, diferentes también ciclos de llenado, tiempos de llenado, puede ser, usted muchas veces lo puede configurar dependiendo de sus características, y también usted puede poner a que, dependiendo la zona que tiene mucho, que tiene más riesgo que las demás, pues que en esa zona sea más rápido el intercambio de, la alternancia de aire. Es importante también en este, que tenga en cuenta que al ser las células, las celdas tan grandes, esa zona de la cabeza permanezca estática, para que el paciente no va a tener ningún problema. Y aparte de eso, cuando está estática, está en baja presión continua, de manera que se le está reduciendo la presión, si, no con la misma fuerza que las demás, pero también se le está reduciendo la presión, la fricción, y pues ayudando a que no se le honore la propresión. Si utiliza cojín, también se utiliza el mismo compresor, y también tiene características como las pasadas, depende del número de celdas, de la altura, la duración de los ciclos, mire que aquí vamos hasta 25 minutos, y también que tenga sistema de RCP, y el peso máximo va hasta 180 kilogramos. Entonces ya usted, dependiendo de las características de su paciente, pues va mirando cuál se acomoda más. El colchón dinámico de reemplazo, el colchón dinámico de reemplazo, usted se reemplaza totalmente, el colchón tradicional, si, y se adapta a cualquier cama, como ven acá. Tiene, muy importante, una base de espuma, que es esta de acá, y sobre esa base de espuma, que también es de alta densidad, pues se colocan, o vienen, las líneas de área alternante. Muy importante también, que esta diferencia del pasado, tiene hasta 21 centímetros de altura, que también eso es muy importante tenerlo en cuenta, dependiendo su altura, la altura del paciente, las características del paciente, y al igual que las pasadas, también tiene número de celdas, altura de celdas, la duración de hasta cuántos minutos lo puede poner a cambiar, lo mismo que las otras, y sobre todo, ya acá tenemos a esta paciente hasta 250 kilogramos de peso. Ya, entrando pues más especializados, ya tenemos las camas especiales, como las camas fluidificadas, como usted mira acá, entonces, tiene microesferas de vidrio, ya es un sistema mucho más complejo, ya si quiere saber más, lo invito a que revise los documentos, que lo que hacen es que tienen un flujo constante, que pasa ese tanque, si, esas esferas que continuamente, esas esferas de microesferas de vidrio calzosódico, están continuamente en movimiento, si, y ese continuo movimiento de esas esferas, lo que hace, por eso se llama fluidificado, lo que hace continuamente es disminuir la presión en partes múltiples, si, sobre todo cuando el paciente tiene un riesgo muy alto de lesiones por presión. Aparte de eso, el paciente se puede hacer inmersión en la superficie como tal y se distribuye de manera significativa la presión. ¿Qué es lo que se utiliza acá? El principio de flotación, entonces el paciente como tal utiliza el principio de flotación, se da apoyo uniforme a todo el cuerpo y el paciente casi siempre experimenta una sensación de flotación sin que esté inestable. Obviamente son camas de un costo demasiado alto. Y tenemos las camas bariátricas, que pueden tener unos sistemas rotatorios, esas son ya mucho más especializadas y sobre todo, tienen la característica que usted coloca al paciente en cualquier posición, lateral, vertical, sedestación, todo, para así sea mucho más fácil la movilización del paciente. Aparte, pues toda la superficie como tal incluye una SEM para aliviar la presión y el paciente por lo general pesa o esos pacientes pueden pesar hasta sobre los 400 kilogramos. También tenemos situaciones especiales. Obvio, es que los pacientes con lesiones por presión, como tienen tantos factores de riesgo, pues es normal que tengamos, se nos den algunas situaciones atípicas. Por ejemplo, en esas sedes estáticas y dinámicas, usted lo puede encontrar también diseñadas para pacientes específicos. Por ejemplo, desde que necesiten sedestación, incubadoras, cunas pediátricas, camas de cuidados intensivos, camas de servicio de urgencias o mesas de operaciones. Entonces, todas estas situaciones especiales tienen su propia SEM. Entonces, usted puede, dependiendo del servicio que maneje, pues o pedir o con su institución la mejor SEM que más se acomode a su sitio de trabajo, su servicio de trabajo. Para incubadoras, pues miren algunas, de sobrecolchón, de líneas medianas. Miren acá esta otra completa. ¿Qué es lo más importante? De nuevo, le repito, porque es una cosa constante. Los SEM no sustituyen los cambios de posición que se hace al paciente, pero sí le ayuda a disminuir mucho esas lesiones por presión cuando se utiliza de forma continua. Y sobre todo, sí, si el paciente tiene un muy buen aporte nutricional. Antes de que sigamos, quiero hacer como algunos, repasemos algunos conceptos fundamentales que hay que tener el manejo de SEM. El primero de ellos es que muchas de las características con que se maneja la SEM, lo que hacen es, como su nombre lo dice, restribuir la presión, pero sobre todo va a depender la magnitud, la duración, la dirección de las fuerzas de presión y eso hace que hablemos entonces de fuerza. Fuerza es lo que causa una masa como tal, que causa que una masa cambie en su aceleración, en su movimiento. Por ejemplo, un empujón, un tirón, un impulso que hace que usted cambie rápidamente la aceleración que llevaba. La presión es la acción desarrollada entonces por una fuerza que se aplica a zona superficie, que es lo que hemos estado hablando todo el rato. Aparte de eso, pues la magnitud y dirección de la presión, aquí hablamos de la cizalla, y esa cizalla pues puede, es una fuerza perpendicular a la fuerza de la gravedad y nos puede causar en el paciente palidez, isquemia, reducción del flujo de sangre, disminución de la oxigenación, hipertermia reactiva, que es cuando la piel del paciente vuelve a un color normal, que ya se acaba la presión, pueden dar isquemias de corta duración o isquemia sostenida, dependiendo el estado de la piel del paciente, dependiendo si hay bloqueos, daños de capilares, etc. Casi siempre en estos pacientes, en los que más empeoridad empezar a utilizar son los pacientes que tienen una úlcera por presión en el estadio 1 o eritema no blanqueable. El tiempo es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo porque el tiempo y la presión son inversamente proporcionales, entonces hay que tener eso en cuenta cuando estemos cambiando de posición al paciente o cuando le estemos organizando su PAE con los cambios de posición. Kodiak fue un maestro que nos empezó a explicar cuando se empezó a hablar de las presiones en las superficies que la presión mantenida de 70 milímetros de mercurio durante dos horas podía causar lesiones isquémicas irreversibles en los tejidos. Es decir, hay que tratar de que el paciente cambie de posición al menos, así los protocolos digan que cada dos horas, antes de las dos horas, independiente de muchas cosas habrá que mirar las características del paciente, la enfermedad del paciente y que eso lo lleve a usted a que algo cambie continuamente. Si mantiene presión sostenida de 70 milímetros de mercurio durante ese tiempo es casi fijo que se nos va a ulcerar. Hay que tener en cuenta entonces que la visión por presión es la sumatoria de la presión más el tiempo. El microclima es otra de las características también que influyen en la SEM. La mayoría de SEM o todas las SEM deben tratar de mantener el microclima en la herida. ¿Qué incluye el microclima? La temperatura, la humedad, el movimiento del paciente. Y sobre todo, sobre todo, muy importante es que va a ayudar a ese microclima pues también tiene afectación directa sobre la presión del paciente. Con el microclima es malo, pues sumado con la fuerza de la presión se rompe mucho más fácil esa lesión, esa piel como tal. La fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción pues como ustedes saben se asocia al rozamiento superficial que tiene el paciente cuando lo corremos, lo movilizamos en la propia cama, lo que vamos de posición sin levantarlo, sino que simplemente lo friccionamos y haciendo entonces, como ven acá, un deslizamiento de una fuerza sobre otra y haciendo entonces que esa piel se caliente y que rápidamente se rompa. La fuerza de cizalla es otra de las fuerzas que tenemos entonces como ocurrencia de lesiones por presión. Y sobre todo ocurren los tejidos más profundos, que no son pues muy visibles a nivel superficial y es uno de los directos factores de riesgo de las lesiones por presión. Muy importante, cuando se utiliza una SEM disminuye la fuerza de fricción y disminuye la cizalla. Eso le va a minimizar y a reducir la lesión por presión. ¿Qué componentes forman una SEM? Esos eran los objetivos que teníamos entonces al principio de esta charla. Primero que todo, el aire, la espuma viscoelástica, la espuma elástica, la espuma de cérula cerrada o la espuma de cérula abierta. Si es el aire, puede ser de fluidos de baja densidad o mínima resistencia de flujo. Si es una espuma viscoelástica, es un material polímero poroso que se deforma el peso, pero mantiene como tal la forma del paciente. Porque el aire circula, entra y sale como tal y hace que la superficie mantenga la forma del paciente. La espuma elástica es un material poroso, viscoelástico. Circula el aire, lo hace de manera mucho más rápida. No tiene memoria como la espuma viscoelástica. La espuma de cérula cerrada es una estructura no permeable que impide que corra el aire y la espuma de cérula abierta que aquí sí corre el aire y los líquidos también, dependiendo si es una cama de gel. De gel, dispositivos de posicionamiento, fluido viscoso, elastómeros, sólidos, agua y celdas. Cada una de estas características que usted puede ahondar en el documento, le ayudan a entender más para qué paciente están indicadas cada una de las superficies que hay acá. Por ejemplo, si usted va a utilizar el gel, sabe entonces que para esto son pacientes que se mueven bastante y que por ese movimiento es mucho más fácil que se distribuya la presión utilizando las superficies de gel. Las camas de agua, por ejemplo, en los pacientes están acá como superficies para el manejo de la presión o como superficies de apoyo del paciente mejor, pero no son recomendadas en el paciente porque el agua, si usted se acostó alguna vez en un colchón de agua, continuamente está de un lado a otro, de un lado a otro y eso hace entonces que la presión, aparte de que ahí, se empiece a alternar la presión y lo hace de manera descontrolada. Y sobre todo, lo más importante es que en el paciente hagan comodidad, durabilidad y den soporte al paciente. Hay varios elementos que te van a ayudar a escoger la selección y el uso de la SEM. Por ejemplo, si el paciente no tiene riesgo, si es riesgo bajo, medio o alto, hay varias características que tiene esa SEM. Si usted puede escoger un colchón estático, dependiendo si tiene la severidad de la úlcera por presión, entonces aquí le está diciendo que el colchón estático es para una paciente de categoría 1 y utiliza un colchón estático. Si el riesgo es bajo, entonces puede utilizar sobrecolchón, colchón dinámico, que es una categoría de lesiones por presión y por último, pues, que se debe utilizar. Y así, que también esta tabla está en el documento, lo invito a que lo revise, usted puede escoger, entonces, dependiendo las características de su paciente, una u otra SEM, dependiendo de lo que quiera hacer y el tiempo que el paciente vaya a estar hospitalizado. Y usted tiene, entonces, que el paciente esté en riesgo de la úlcera por presión, que presente la úlcera por presión, que le aumente la grad de la enfermedad, que usted pueda escoger una SEM, dependiendo de las características físicas y, sobre todo, dependiendo del contexto familiar, personal, social y la educación. Es más, estas dos pueden ir unidas, aquí hay varias que pueden ir unidas, dependiendo, como usted observa el paciente, y porque dependiendo del momento también que llegue el paciente, usted se ubica en una de estas características que hay acá. Estas son las características, entonces, que les mencionaba, que hay que tener en cuenta para que usted pueda escoger una SEM. Cuando el paciente lo pasamos de cama a silla, casi que es obligatorio que estos pacientes utilicen un cojín que disminuya o reduzca la presión, y sobre todo cuando están en sedestración. Es supremamente importante porque así se disminuye el riesgo por dos. Cuando se tiene superficies o necesita superficies de apoyo en el paciente, deben tener ciertas características para que se puedan utilizar. La primera, disminuye o aliviere la presión, se aumenta la superficie de apoyo, se da más fácil la evaporación de la humedad, que produce escaso calor al paciente, que disminuya las fuerzas de desayamiento, que tengan una relación costo-beneficio, que sea manejo y mantenimiento sencillo, y sobre todo, que se pueda hacer reanimación cardiopulmonar. Algunas de estas ya las hemos mencionado, pero bueno, que se tengan en cuenta, porque escoger una superficie para el manejo de la presión no es tan sencillo, sobre todo, porque los profesionales de la salud no tenemos muy claro muchas veces qué es lo que hace la superficie de presión, y qué material es, o cuánto tiempo se puede utilizar. Terminando, las superficies para el manejo de la presión son muy útiles, pero por sí solas no hacen nada. Esto tiene que estar acompañado con un plan de cuidados completo en el paciente, donde esté incluido, no solamente el uso de la superficie, sino también la nutrición del paciente, la ayuda psicológica, y todos los profesionales que están involucrados con el cuidado. También es importante que cuando usted vaya a seleccionar una superficie especial para el manejo de la presión, el fabricante le dé toda la información que necesita. Van a ver en el documento que tiene este capítulo, o esta unidad, van a ver que el documento les dice que hay otras propiedades que debe tener la SEM, como son la resiliencia, que es el número de veces que se acuesta o se para el paciente, y dependiendo de eso, pues aumenta la protección, disminuye como también aumentan los costos. Entonces esas características hay que tenerlas en cuenta, sobre todo porque nosotros como enfermeros somos los llamados casi siempre a hacer las estrategias de disminución de lesiones por presión en los servicios. Es importante también que todo el personal esté informado de cómo se utiliza la SEM, cuánto tiempo se debe dejar, cuándo se debe colocar, qué indicaciones tiene, si es graduable, cómo se debe graduar, si se puede programar, cómo se debe programar, para que no sea una sorpresa para los personas de la salud el momento que les toque utilizarla. Y también es importante que ojalá esas SEM se incluyan dentro de los protocolos de manejo de las diferentes instituciones en las cuales usted se desempeña como profesional.